¡Aaaaaaah! Hay una fuerte inquietud Y una razón que busqué Una tormenta interior Por la que siempre luché ¡Aaaaaaah! Calles y gentes pasan ante mí De todo ello aprendí Una canción de fuerza y valor Una canción para ti Olvido que tengo a hacer La superpera cuestión Siempre seguir tu camino Aunque te partan en gol Vivo el momento No me arrepiento Ni me quejaré Por cuanto pudo haber sido y no fue La escuela enseña La vida también Duros tiempos que pude vender No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Somos bastardos Somos bastardos ¡Darte dignidad! ¡La es tu vida! ¡Tu condición! ¡La es tu destino! Tu religión Tu religión Vivo el momento, yo miro hacia atrás Somos más largos desde mi mitad La es tu vida, tu condición La es tu destino, tu religión La es tu vida, tu condición La es tu destino, tu religión La es tu vida, tu condición La es tu vida, tu condición